Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Bien. Bueno, o no tan buenos, porque a lo mejor las personas no son tan buenas. Cuidado. Bueno, cuanto más gris el día, a mí particularmente más me gusta. No esperábamos menos. No te voy a decir tampoco. Tú eres para verte. Hombre, también me gusta mucho el desierto, te digo. El desierto de noche, el desierto nocturno que hace frío, por cierto, pues tienes un cielo estrellado que entiendes el concepto bóveda celeste a la perfección. Mieres donde mires hay estrellas. O sea, fíjate, me pongo hasta romántico, ¿verdad? Ay, 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 ay. Bueno, pues eso, que hay fenómenos curiosos y hay fenómenos de los que hay que advertir, ¿no? Así que yo siempre lo digo, a estas horas sobre todo, cuidado padres y madres que lleváis a los niños al colegio porque el tema de hoy es un tema interesante. Es un tema de los más extraños que hay en el mundo del misterio y que además tiene mucho que ver con tradiciones antiguas, ¿no? Para que os hagáis una idea, en el año 2001, el 12 de abril, en uno de los programas más conocidos de Norteamérica, de la radio norteamericana, que es Coast to Coast, que presenta Art Bell, pues entrevistó a un nativo norteamericano, a un indio, a un indio de plumas desde toda la vida. Y en un momento determinado, lo que hacía este indio era recordar lo que sus antepasados realizaban en las praderas, en esas inmensas praderas, para invocar precisamente al espíritu de las praderas. La descripción que hizo de este espíritu, porque ese espíritu en ocasiones cobraba forma, era de un ser muy alargado, muy alto, casi casi como si fuera una sombra, ¿no? Era una criatura a la que no se identificaban los ojos, la boca, la nariz, no había rasgos faciales, sino que más bien, lo que sorprendía era esa silueta muy alta, que en ocasiones solo era vista de tronco hacia arriba, es decir, perdía las piernas. Aquello supuso un colapso en la centralita de esta emisora, porque a partir de ese instante, cientos, miles de personas empezaron a llamar, a enviar mails, a advertir que ellos, en la intimidad de su habitación, habían observado exactamente lo mismo. Pero entonces el espíritu de la pradera aparecía en la habitación de las personas que habían llamado. O otra cosa. Me suena al pecador de la pradera. Bien, claro. El espíritu de la pradera. Perdón, que saque un momento de contexto este momento tan misterioso. No, 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 por favor. Tan misterioso. Tú mismo, no hay problema. Además, yo creo que para lo que viene es mejor poner una nota de humor, ¿no? Porque lo que describían los testigos, generalmente, era una criatura muy similar a la que este hombre, Harley Regan, que era el nombre del nativo, había comentado. Pero además añadían varios detalles más, ¿no? Generalmente aparecía a altas horas de la madrugada, cuando ellos estaban en ese estado hipnagógico, es decir, prácticamente estás en un estado de duermevela, abrían los ojos en mitad de la madrugada y observaban que a los pies de la cama alguien les observaba. Ahí. Ay, qué miedo. Por favor. Se tapaban con la sábana pensando que estábamos hablando de una alucinación. Y cuando volvían a descubrir el rostro para comprobar que efectivamente estaban soñando, aquella criatura estaba al lado de ellos. Ahí. Es aquí cuando nace el conocido como síndrome del visitante de dormitorio. Lo que pasa es que el visitante de dormitorio ha salido de la habitación. Es decir, los catálogos que se están recogiendo a nivel internacional, incluso en España también hay, porque hay gente que quiere saber qué es lo que le pasa, porque en su habitación en mitad de la noche aparecen este tipo de cosas. Evidentemente, el 90% o el 100% de la gente lo que busca es una explicación física. No conocemos los procesos mentales que se producen. No sabemos qué es el sueño. Realmente no lo sabemos. Hay unidades del sueño en diferentes hospitales que están estudiando ese otro mundo que está junto al nuestro y que nos hace posiblemente estar más vivos, ¿no?, que cuando estamos despiertos. Bueno, pues, estudiando precisamente esto, se ha llegado a la conclusión de que si bien es cierto que hay un porcentaje de casos que pueden ser explicables, por pequeño que sea, hay un 5% que no sabemos qué es. Es una inteligencia que parece moverse en su particular mundo, que parece ser autónoma, pero que se acerca siempre al testigo llamada por la curiosidad. Pero hay un detalle que sorprende, y es que todos los testigos aseguran que sea lo que sea, no es bondadoso. Estamos hablando de una criatura, de algo, por llamarlo de alguna forma, que generalmente cuando lo ven, desde su punto de vista, es algo maligno. ¿Por qué? Pero eso es un fantasma. Sería lo más parecido a un moderno fantasma. Pero mira dónde aparece, es que ese es el problema, ¿no? Y todos los testigos refieren lo mismo, la sensación de tremendo ahogo que sienten cuando aparece esta criatura. Sea lo que sea, vuelvo a repetir, sienten como si literalmente los estuvieran ahogando. ¿Por qué es interesante? Porque en la investigación de este tipo de fenómenos se han metido físicos que yo estoy convencido de que más tarde o más temprano le van a dar el premio Nobel. Por ejemplo, Michio Kaku. Michio Kaku escribió un libro fantástico que yo recomiendo, si no lo habéis leído a vosotros, también a nuestros oyentes, que se llama La física de lo imposible. En este libro, que es maravilloso, él da una serie de pautas para pensar que todo lo que conocemos como fenómeno omni, como fenómenos paranormales, podría tener otra explicación. ¿Dónde? En otras dimensiones. Imaginemos que hay una interacción interdimensional que de repente colapsan dos dimensiones, la nuestra y la de las tres, cuatro nuestras y las de otro sitio, ¿no? Y de repente lo que hay en esas otras dimensiones interactúa posiblemente inconscientemente, sin saber que lo está haciendo con la nuestra. ¿Qué sería eso que se manifiesta para nosotros? Sería el reino de los sueños, ¿no? Sería el ruido, efectivamente, el mundo de los sueños que está entrando en el nuestro, que seguramente inconscientemente lo que haya ahí, si es que hay algo, tampoco sabe que está interactuando, posiblemente nosotros para eso seamos lo mismo, pero no deja de ser una manifestación de algo, quién sabe si real y que además servía para explicar todo. Estoy todo el rato mirando a Marta por si la están llamando, por si se les ha parecido a los mejores que nos están escuchando, que nos llamen inmediatamente. Seguro que si planteamos la opción de que si alguno de nuestros oyentes ha vivido algo parecido que lo cuente, ya seguro que nos vamos a llevar una sorpresa. Lorenzo. ¡Ah, qué miedo más! Hasta la semana que viene. Ya no quiero volver a dormir. Nos vemos la semana que viene. Pasa buena semana. Igualmente os deseo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!